¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. ¡Me encanta el panorama! ¡Un impresionante estadio de los mejores en la región! Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Leipzig frente a San Pauli. Es evidente que están buscando abrir el juego. Fijate cómo tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera. No paran de moverse, los están enloqueciendo. Claro, la idea es liberar el carril del medio, porque los centrales se cierran bien y dejan pocos espacios. Gran pase a través de la defensa. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! La saca fuerte allá arriba. Un espectáculo muy pobre hasta el momento. Caso de emociones. ¡Folmussen! ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! La jugó bien hacia adelante. Pelotazo largo y al hueco. La hizo muy bien. El balón va hacia el otro lado. Pelota afuera. Lateral. Se va terminando el primer tiempo Y seguimos sin goles La juega profunda Se la saca de encima A ver esta Si mete en una buena contra puede terminar en gol Impresionante corrida Esto es saque de banda Va al envío al área Que bien quitaron la pelota La juega corta para asegurarla La saca lejos, bien lejos Señoras, señores, amigos del fútbol Aguanten corazones, aguanten Por ahora el partido está en su primera mitad Porque se ha terminado la primera parte Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Flojo primer tiempo, flojísimo El equipo no jugó nada No creó situaciones, no pateó el arco Planteo demasiado mezquino La historia dice que estamos 0 a 0 Ojalá nos regalen una segunda parte mejor Acómodense en el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo ya está en marcha Hasta ahora todo sigue igual Flojo comienzo nomás, sin goles Reciben, zona peligrosa Allí va, quiere hacer daño por afuera ¡Dentro el arco! Se fue muy arriba del arco La tira larga cerca del área La aguantará No está adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego El arquero la manda lejos La abre al sector izquierdo Buen pase Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival La saca fuerte hacia arriba Traba, lucha y gana El balón Leipzig Estaba regaladísimo ¡Cómo zafú de milagro! Es que quedaron muy mal palados En ese contraataque Rodo con pocos defensores No había margen de error Fue crucial la intervención de este jugador La va sacando fuerte hacia adelante La abre al sector izquierdo Buen pase Buena chance para la contra Olsen La saca fuerte hacia arriba Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota A ver si es córner A ver si saque de arco No, no, es córner Hay tiro de esquina Aleja el peligro por ahora Recibe el paso en el área ¡Gran oportunidad! Todavía vamos cero a cero Y entramos en tiempo adicionado La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol Hoy los delanteros No estuvieron derechitos Prácticamente no pudieron Vulnerar a las defensas Empate amargo Cero a cero ¿Qué te pareció Lo que acabamos de ver La Torre? No creo que estén Muy satisfechos Con el resultado Pero ante la imposibilidad De ganar También es importante No perder Amigos del fútbol Ha sido todo por hoy De mi parte Rodolfo De Paoli Junto a mi compañero Diego La Torre Muchas gracias Y muy buenas noches Ladies and gentlemen Please refrain From coming Outside the city Thank you Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video